Lo primero, agradecer a la Asociación para la Enseñanza de la Astronomía, en la figura de Ángel Gómez, el compromiso de esta asociación para que el próximo 2024, el congreso de esta asociación, venga a la Isla de la Palma. Una isla que en astronomía poco tiene que decir en cuanto a lo que significa y en cuanto al mundo que representa, está ubicado en la Isla de la Palma con ese centro del Roque de los Muchachos, por lo tanto, qué mejor que la Isla de la Palma, y cómo no, también coincidiendo con el AstroFest 2024, un AstroFest que también se realiza de manera bianual, la coincidencia o integrar este acto dentro de ese propio evento. Un AstroFest que ha terminado durante o sigue ya en su recta final en 2022, donde ha estado presente también la asociación y donde le hemos dado a conocer, aunque ya lo conocían, lo que es la Isla de la Palma y representan el mundo de la astronomía. Por lo tanto, agradecer a la asociación, desde el Cabildo Insular de la Palma, ese compromiso con ese congreso bianual, que el último que se desarrolló fue en Canarias, fue en Tenerife en el año 2007, por lo tanto, ya toca venir a la Isla de la Palma y qué mejor que vinculado a las estrellas. La Asociación para la enseñanza de la Astronomía, cada dos años celebramos un encuentro estatal en el que se reúnen todos los enseñantes, maestros, profesores dedicados a la enseñanza de la divulgación de la astronomía en España. Y en la última reunión que hicimos en Sevilla, en julio pasado, decidimos que, por unanimidad, que el próximo encuentro bienal, que será en el año 2024, se haga en la Isla de la Palma. Fundamentalmente por dos razones. La primera es porque la Palma necesita ahora mismo la ayuda y la solidaridad de todos y pensamos que sería un buen apoyo traer un congreso de más de 150 personas a la isla de la Palma, de toda España, y la segunda porque la Palma de siempre ha estado muy vinculada con la astronomía y, por lo tanto, es el sitio ideal para ello. De hecho, como comento, fue por unanimidad que se decidió la Junta Directiva de la Asociación para la enseñanza de la Astronomía que su próximo encuentro sea en La Palma en julio de 2024.